Para dar seguridad personal a aspirantes a un cargo de elección popular, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, junto con la Secretaría General de Gobierno, alistan la creación de un protocolo especial para la protección de candidatos. Así lo confirmó el titular de esta segunda dependencia, Diodoro Carrasco Altamirano. Las campañas empiezan a fines de abril, las campañas al gobierno del Estado. Las campañas federales, el Congreso Federal empieza un mes antes. Vamos a esperar primero, como ocurrió ayer, que estén todos los candidatos, que brindan protesta. Nos estamos reuniendo, como saben, con los dirigentes de los partidos políticos. Hoy tenemos dos reuniones más, más tarde, con los últimos dos partidos que nos faltaban. Y vamos a buscar sentarnos también con los candidatos o con sus equipos para comentar si tienen algún tema de preocupación. Por lo pronto, se ha diseñado ya, entre gobierno y seguridad pública, un protocolo. Un protocolo para que en caso de requerirse, pues se brinde, si así lo demandan, si así lo requieren, se brinde o se coordine con otras instancias federales servicios de seguridad. Con imágenes de Edgar Ramos, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.